Hola que tal a todos, como están aquí TheShareos, estamos en un nuevo gameplay de este Kalisto Protocol Y vamos a continuar de los viajadores en el capítulo anterior Tenemos otro interruptor Para mí Queda un puro interruptor No estoy seguro si correr, no, 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 veo bichos ¿Qué bichos es este? Ah, este es el flaquito, este no pasa nada, el shackeador Vení, vení, vení Ahí va No saben ni para dónde ir, ahí viene otro también, vienen tres, son tres Ah, para acá no entran Bueno, todo Salió otro más Esto sí viene para acá Cuarto Créditos Otro más Quiero ver si doblan o viene para acá Hay tres más, boludo Cuatro Tengo que matarlo más o menos porque si Vino para acá Otro también vino ¿Está muerto? Ah, sí, piso No hace nada, ¿no? Por lo visto Con todo Créditos Casi, boludo Tengo la vuelta Tengo que quitar el otro, boludo Si lo mato me va a descubrir el otro Vení, vení, vení No vienen Uno de los dos cae Otro ni se enteró Lo rechoqué y todo Y ni se enteró Me falta Creo que atrás no me falta ni uno Por aquí debería estar el interruptor Vale Si no Me acata el cable Ah, pero cruza para el otro lado ¿No estará aquí mismo el interruptor? No, aquí mismo no está Hay que subir por lo visto Imagino que ya puedo correr tranquilamente Una cajita Cajaditos Último interruptor Y devuelvemos la energía Energía a tope Debería volver a esa Hay que volver a la plataforma Una plataforma de transporte Una hora más, dicho Hay más luz que otra cosa Plataforma estaba Creo que Está cerrado Cerradísimo Por aquí no Hostia Muchos bichitos Cuidado Este se la va a llevar igual Muerto Muerto Salud Créditos Créditos No te des la vuelta Muerto Soy bienvenido por los ductos Hay otro más Tiene por los ductos Está como para allá atrás Voy a bajar allá atrás Vamos Vamos Hay que seguir con este camino No hace mucho ruido Porque si no Lo vi al frente al licho Por eso no hice ruido Viene directo Hace la vuelta Un pelín La vuelta Cagón Espero que a mi espalda No hace nadie Acá creo que lo agarro Está muerto A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir Un poquito No veo más bichos Así que no Por eso no quiero avanzar Tan rápido Poco a poco No veo bicho Si no veo bicho Le pongo nitro Acá tranquilo Había mucho antes Vale Su madre Déjame pasar Pasé listo Me da un bombazo Pero no pasa nada Pues poco Y la palmo Todos los sistemas operativos Y dentro de los parámetros Normales Voy a mejorar ¿Esto qué es? Velocidad No Nada Vamos así Voy bastante cargadito De bala Ah claro Ahora puedo activar todo Tipo las cofres Y eso No Míralo Ahora sí da gusto Tengo que vender cosas No estoy full de vida Ya va Voy a ver qué hay Puedo vender cosas De energía Energía ¿Qué es? Más de esto de energía Esto es munición de Balas de ensayo Balas de ensayo Puedo vender un poco Vamos a vender algo Venderme un toque Escopeta no voy a vender ni cagando Escopeta muy buena Pistola táctica Puede ser La táctica no es que sea tan espectacular Inyector ni en pedo Esto vamos a meter Tengo todo espacio Vamos a ver que podemos agarrar Aquí no salen las otras casas también Otro inyector había Aquí parece Va a estar full Vamos a agarrar otro inyector De energía Balas ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? No sé qué Mala Pura energía Podría vender Gotes de energía Activamos esto Le damos el cherry Ah, se va moviendo esto Ah, se va moviendo esto Por los bichos de mierda Toma 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 Que toma Que toma Te pase de pie ahora Acercate Acercate Lo ganan además Salgan todos los que quieran A ventilador A ventilador Y tú A ventilador A ventilador Será por energía Va a ventilador Va a ventilador Y usted Va a ventilador No, no Energía Agarramos munición Vamos 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 a pula Vamos a pula Vamos a pula Adiós Efe ¿Qué? Ya sabemos Que no quiero estar Nada de ahí Porque he visto Lo he visto Ahí se arma La catombe Voy a dejar abiertas Las cajas Para saber Que puedo agarrar Y que no Antes de activar El motor este Vamos a abrir Todas las cajitas Para que sea Acercarme Y Partirle La vida A todos estos bichos Voy a poner La escopeta Por si tengo que Empujar Los bichos Voy a caer por aquí Primero en salir Primero que se va a tomar Otro más Toma por culo No lo he dicho Hay otro Toma por culo Toma por culo Para mierda Aquí me quedo Hasta que salga Más bicho Ya salió uno Para mierda Para mierda Para mierda Va a salir otro Eh Eh Cuidado Cuidado Necesito La energía Toma por culo Eh No te creas Que me hayan matado De dos golpes Me matan Que asco Un asco Dan a esos bichos Tengo la vida Al máximo De dos golpes Me matan Este puro Este puro cofre No más Igual Está complicada Esta zona No gasté tanta Energía Esto me estorba Me gustaría Tener más campo Abierto Estación de armas Para atrás Que entre Chau Que entre En todo Adiós Este Adiós Esto es energía Para acá Deberían salir Ahora Toma por culo 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 hay otro para que vuelvas este no tiene energía este no tiene nada tiene energía pero estoy full dice que no pasa nada no te pudiste ir no pasa nada yo estoy más fuerte me cargo vida mata efectivamente para que te dan vida si no te lo puedes cargar para que chota te dan vida si no te lo puedes cargar está muy complicado voy a tapar te volví usa las copetas los más humanos poderes listos deja la energía para los últimos vale vale otro que no mute muto, muto, muto nada, no debes llegar a pegar no podría llegar a pegar no debería poder llegar a pegar adiós 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 el inyector el inyector no me dejo agarrarlo otro transformado de tres tiros mato caray carayeto carga, carga, carga madre tres tiros mato toma toma tres tiros mato a la mierda a la mierda a la mierda y esta no sé de cuánto tiro mato la mierda la mierda la mierda la mierda okey puma 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 agarro cosita energía munición este está vacío tipo de protección de no sé qué decías escopeta me dieron sí, escopeta puedo arrombar la escopeta no un mungosaurio qué tan fuerte será un mungosaurio un golpe de chau, ¿no? uff 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 quieto ahora hagamos estoy dando con el magno, ¿eh? uff 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 estoy pegando con el magno y... aún así la re pechea, uff uff cargamos uff 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 ¿cómo va con la escopeta? ¿cómo va con la escopeta? agarramos no, no tengo más bala de escopeta una otra uff no cavare a la bla guau uf uff la red s彩 abalada Es una mitad. Pero pará, hermano. Uy, no. Pará, pará. Que te he dicho, pega, boludo. Es el pelotudo, pero pega. Volé. Cuidado. Toma, 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 toma. Vamos a cargar. Nah, bueno, genial. Cuidado, por Dios. Estoy lloviendo a bala, boludo. Ah, increíble. ¿Vale, tenés? Estás roventando a bala. Bueno, el mejor bicho de la historia. ¿Muerto? No, que va a morir. Está rojo el bicho ya. Voy a pisar aquí. No puedo pisar. ¿Cómo le pego? ¿Con qué le pego? No tengo bala de nada. A ver, si esto me da bala. ¿Y qué? Munición de... Vale, ya vi. Acá viene. Por fin, su madre. Aquí hay que dar más cosas en realidad, pero bueno. Todos los cofres pelados, blu. El otro pedazo del bicho... Al otro pedazo no pasa nada. Me queda un poquitito todavía. Que se guarde partida, por lo menos. Cargar las armas. Y aquí a cargar, si no tengo bala de nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Colonia. ¿Dónde estás? En una especie de túnel de servicio. Yo estoy al otro lado. Tú sigue avanzando. Casi estás en la colonia. Casi estoy en la colonia. Localiza la colonia antigua. Bueno, la antigua colonia, lo mismo. Vale. Minero. Te he hecho de veros. Estoy en la colonia. ¿Dónde estás? ¿Ves la torre de luces? Nos vemos ahí. Torre de luces. Aquí hay la torre de luces. ¿Qué es esto? Otro registro. Les dije que era una pérdida de tiempo. Pero la CJU me ignoró. Ahora tienen a todo el mundo haciendo horas extras. Solo espero que encuentren lo que buscan. No sé. Nada. ¡Uy! Yo me retiré, boludo. Genial. Más biches, boludo. Midtown. Él está muerto. Se me venía muy de frente. ¿Esto es la táctica? ¿Cuál es? Carga, carga. Está lleno, boludo. Uno, dos, tres. Suena un montón. Este muerto. Acá hay pensativo. ¿Qué les pasó esto? Muerto. Muerto. No sé cómo no me vio. No me vio nada. ¿Viste? Ah, me están re cagando. Los maté dos y no me dieron nada. ¿Viste cómo protegiendo ahí? ¿Qué onda? Movete. ¿Muerto? No. Bueno, active algo. Necesito matar a este si o si, boludo. Hay otro pensativo. ¿Qué hay aquí? Tarjeta de acceso. Vale, de igual modo Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado, si les gustó No olviden dejar su like, suscribirse Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau chau Chau